¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy lunes 15 de enero del año 2024 del Centro de Operaciones de Horizonte Agropecuario. Le damos la bienvenida y de esta manera iniciamos el programa. ¡Gracias! ¡Gracias! En este caso vamos a ver buenas noticias después de que se ha hecho una evaluación exhaustiva de lo que ha sido el año productivo 2023, la campaña de verano y de invierno. Amigos de la prensa, estamos reunidos hoy para compartir con ustedes un hito histórico, decimos hito, para la agricultura de Santa Cruz y para Bolivia. El 2023 ha marcado en nuestros calendarios no sólo como un año de recuperación y resiliencia, sino como el año que hemos alcanzado un récord en la producción de alimentos estratégicos en la última década. La cifra que resuena en nuestros campos y que ahora anunciamos con orgullo, este año 2023 hemos obtenido una producción total de 5.8 millones de toneladas de grano, principalmente soya, sorgo, maíz, trigo, girasol y chía. Este número representa un incremento del 29% con respecto al año anterior. Es importante destacar de que se alinearon los planetas y el efecto clima siempre es importante en nuestro ser. Lo más destacable de este logro es que se ha alcanzado sin la necesidad de expandir nuestras fronteras agrícolas. Hemos logrado más con lo que ya tenemos. Como decía, gracias a las mejores condiciones climáticas que nos han favorecido este año, principalmente en la campaña de invierno, generando un récord en el cultivo del sorbo. Así que vamos a tener que hacer etanol a partir de ahora y esperemos que así sea en adelante. Pero sobre todo esto nos da la tranquilidad para la soberanía alimentaria y que al final todos estos cultivos y estos granos van como un origen a la cadena productiva del país. En términos económicos, la producción de granos de este año ha generado un movimiento de al menos de 1.800 millones de dólares de ingresos para el país, reafirmando la fortaleza de nuestro sector y de la cadena productiva de alimentos. A pesar de que en los resultados económicos no ha sido, ha habido una pequeña disminución principalmente por el valor de las exportaciones de las oleaginosas hasta septiembre de este año debido a la fluctuación de los precios internacionales, desde el punto de vista productivo ha sido todo un récord. Pero así y todo mantenemos altísimos niveles de ingresos de divisas consistentes y renovables cada año para el país. Esto es fundamental para la economía, no sólo de la región, de los productores, de los ciudadanos, pero del país en su conjunto. Como decía, el incremento en superficie es mínimo, casi imperceptible. Eso gracias al consciente y responsable manejo de nuestra expansión, siempre cuidadosa, asegurándonos que cada hectárea bajo nuestro cuidado sea utilizada de manera eficiente y respetuosa con el medio ambiente. Estamos con una superficie de siembra de al menos de 1.300.000 hectáreas actualmente en cada campaña, tanto de verano y de invierno, lo que descarta cualquier ampliación agresiva de la frontera agrícola. Si comparamos por ciclo productivo, la campaña de verano 2022-2023 ha producido cerca de las 3 millones de toneladas de grano de soya, maíz y sorbo, que representa un 4% de incremento con relación al verano anterior. En la campaña de invierno 2023 se logró producir nuevamente casi otros 3 millones de toneladas de grano de invierno, principalmente de trigo, girasol, maíz, chía, sorbo y soya, con un incremento del 69% de relación al invierno anterior. Aquí cabe destacar de que obviamente las condiciones climáticas del invierno fueron muy favorables para el productor. Comparado con los anteriores inviernos que ustedes podrán recordar, hemos tenido unas sequías muy profundas, inclusive tuvimos heladas. Esto nos muestra y nos reflexiona que cuando hay buen clima, que es algo que no podemos controlar y las condiciones de trabajo, de sostenibilidad y de productividad, se pueden conseguir resultados muy importantes. Esto muestra también que como sector productivo estamos en condiciones de dar una respuesta de corto plazo para aumentar más la producción de alimentos, garantizando el abastecimiento del mercado interno y generando excedentes para las exportaciones que significan para crear condiciones que potencien nuestra productividad y competitividad. En conclusión, contentos y felices, el año 2023 ha sido mejor comparado con los años anteriores. Y arrancamos el año 2024 con grandes novedades y expectativas muy marcadas y para ello también el informe que presentó ANAPO al finalizar el 2023 en relación a las expectativas que están muy bien marcadas para la campaña de alta producción agrícola verano 23-24 y esto también va a traer resultados muy positivos en relación a las grandes novedades y usted ya las ha escuchado por parte del gobierno nacional en relación a la biotecnología y para ello también hay respuesta por parte de los agricultores. Informe de ANAPO fue el arranque de este primer programa del año 2024 y para ello también quiero presentarles las expectativas de lo que va a generar los datos del tiempo agroclima aquí en Horizonte Europecuario Bolivia. De parte de toda la familia Horizonte Europecuario Bolivia que componen cada uno de los departamentos de trabajo tanto prensa, edición, producción, además de ello marketing y todos los colaboradores de Horizonte Europecuario Bolivia queremos agradecerles por confiar en nosotros y estar muy atentos a toda la información que se va generando desde los campos de nuestro país a los amigos que están afuera también un saludo muy especial y a seguir poniéndole el hombro a nuestro país dentro y fuera de nuestras fronteras nuevamente quiero presentarles cómo se desarrollará el programa del día de hoy a través de qué? De nuestros titulares Titulares Hoy lunes 15 de enero del año 2024 iniciamos Horizonte Europecuario Bolivia con información del sector agroproductivo a nivel nacional e internacional Anapo informe sobre la campaña 2023 de invierno sin haber expandido la frontera agrícola y expectativas para la campaña de verano 23-24 Rainbow con acompañamiento directo con el portafolio de soluciones para los agricultores de las diferentes zonas agroproductivas de Bolivia Confeagro junto a los productores de Tarija fundan la Cámara Agropecuaria Industrial del Departamento Tarijeño Tecnificación con el portafolio de la empresa UPL expuesto en la colonia Menonita, Nueva Holanda con tratamientos de semilla y barbechos Crecimiento novedades que trajeron movimientos económicos en favor del agricultor con esfuerzos en expansión comercial Este atento que enseguida iniciamos con la mejor información del sector agroproductivo a nivel nacional donde solo aquí en Horizonte Agropecuario Bolivia Portafolio con soluciones es lo que nos presenta Rainbow a nivel internacional a través del líder de negocios para Latinoamérica como es el ingeniero Alejandro Crespo y las grandes novedades que va presentando esta importante empresa dentro de los campos de Bolivia y a nivel internacional soluciones por parte de la empresa Rainbow para Bolivia En esta oportunidad ya en la campaña de alta producción agrícola de verano 23-24 tenemos el grado de conversar con Alejandro Crespo en este trabajo tan importante que realizan ustedes como líder de negocios de Rainbow a nivel Latinoamérica además de ello las perspectivas que tienen como Rainbow para Bolivia ¿Cómo está? Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo les va? Bueno, muy bien la verdad que acompañando a Bolivia acompañando el agro en Bolivia que es lo que venimos haciendo hace varios años este año en particular un año que climáticamente por ahí un poco más golpeado con retrasos en siembras con lo cual estamos acompañando con nuestro portafolio y nuestro portafolio de soluciones a los productores disponiendo de los productos suficientes como para abastecerlos durante la campaña así como también trabajando sobre algunas innovaciones de soluciones que tenemos para este año así que así siguiendo sumando nuestro granito de arena como nos gusta decir a nosotros Además que es un portafolio de innovaciones dirigido a cada zona agroproductiva tomando en cuenta que el este inició siembra de manera anticipada a diferencia de la zona norte del departamento de Santa Cruz Sí, sí, tal cual o sea digamos para nosotros el portafolio trabajar no solamente en las necesidades de una campaña o de la campaña en curso es algo que es nuestro deber es lo que el productor nos elige digamos así que también estamos trabajando por el portafolio que va a venir en los próximos años también en productos no solamente digamos pesticidas o sea agroquímicos sino también biosoluciones que es algo que se va a venir en Bolivia en el mediano tiempo y también nutriendo más nuestro portafolio de pesticidas nuestro portafolio de agroquímicos que bueno buscamos tener esa solución completa en los distintos cultivos claves de este mercado como soja maíz trigo y también algunos cultivos menores Alejandro no solo para Bolivia sino para Latinoamérica Rainbow tiene una preocupación y una línea de capacitación permanente para agricultores ingenieros agrónomos y esta capacitación a través de Academia Rainbow que tiene sus frutos o va dando su fruto de forma paulatina bueno a través de Academia Rainbow nosotros estamos buscando contribuir al productor y a nuestros clientes con una serie de conocimientos en soluciones de manejo cuestiones técnicas de productos así como también cuestiones de manejo de negocio en definitiva nuestra propuesta es dar mejores soluciones a los clientes para maximizar el valor de su negocio así que bueno y respecto a Latinoamérica nosotros seguimos trabajando en Latinoamérica y a nivel mundial Rainbow hoy es la empresa número 11 a nivel mundial nuestro objetivo es llegar a ser top 10 ser la número 10 entre este año y el año que viene estamos muy cerca de serlo y tenemos un objetivo de ser top 5 hacia el 2032 así que eso nos implica un montón de estrategias de trabajo sabemos donde estamos parados y buscamos ser mejor cada día siendo muy focalizado en lo que nosotros creemos que somos buenos en nuestras ventajas competitivas y bueno en eso estamos en ese trabajo en esa disciplina en ese objetivos claros estrategias claras disciplina de trabajo y bueno y estarnos cerca de nuestros clientes a nivel Latinoamérica ¿cuáles son las perspectivas que tiene Rainbow para Bolivia no solo la campaña 23-24 de verano sino también la de invierno 24 que se viene próximamente? Bueno nosotros siempre somos positivos o sea entendemos que digamos ahora hay una digamos había un retraso entonces todo el mundo está preocupado posiblemente haya resiembras falte un poco de semillas en algunos casos pero esperamos ser positivos con la distribución de lluvias a lo largo de todo el territorio que entendemos que esperemos que sea positivo o sea eso a veces es un factor limitante en Bolivia pero bueno entendemos que ser positivos y queremos que va a ser una buena campaña y bueno apuntaremos a estar muy cerca de los clientes en sus necesidades ¿no? Si bien Rainbow trabaja de manera coordinada a través del grupo de técnicos que están permanentemente en campo también es importante destacar que las soluciones son de manera inmediata ante cualquier circunstancia que se presente en los campos agrícolas no solo en Bolivia sino a nivel Latinoamérica y a nivel mundial Bueno sí por supuesto o sea digamos hay que estar cuando el cliente lo necesita ¿no? y en eso buscamos tratar de entender cuáles son las necesidades que el cliente tiene en forma anticipada para así poder dar una respuesta rápida eso ha sido una ventaja o un atributo que tenemos como compañía y bueno hay que trabajarlo día a día ¿no? o sea digamos buscar ser cada día mejor y en eso estamos trabajando además además que tanto en el equipo técnico comercial del departamento de desarrollo son ingenieros que están altamente capacitados con esa idea de poder resolver cualquier situación en el momento sí para nosotros eso es importante y tenemos programas internos de capacitación para nuestra gente para estar bien preparados a dar la solución o el pedido o el requerimiento que tiene el cliente y trabajamos para ser mejor en ese punto que en definitiva entiendo nos va a diferenciar o nos diferencia entre nuestros competidores que muchas veces se cae en una cuestión de precio en una cuestión de un mercado sí digamos de precio y entendemos que ahí nosotros podemos dar una solución diferencial ¿no? estando cuando el cliente lo necesita dándole la solución que necesita y haciéndole más fácil la vida que es un poco lo que es nuestro objetivo nosotros desde Rainbow vamos a estar trabajando fuertemente en tener un portafolio completo de soluciones para ustedes para los agricultores en Bolivia así como también tener una propuesta conveniente ¿sí? que es una es algo que entendemos que es una necesidad y es lo que nosotros tenemos que responder buscando tener esos servicios que ustedes necesitan también los clientes necesitan nuestros clientes necesitan para darle lo que necesitan en su momento adecuado y por supuesto ser un socio confiable ¿no? creo que esos son los puntos que hacen a nuestra propuesta de valor y trabajamos para día a día poder verificar eso y poder realmente cumplir una promesa de marca nuestra que es juntos crecemos juntos ganamos ¡Suscríbete al canal! 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 O necesita proteínas, grasas saludables, vitaminas y minerales. El desayuno y el almuerzo es con huevos. La merienda y la cena es con huevos. Es un superalimento que fortalece nuestro sistema inmunitario. El desayuno y el almuerzo es con huevos. La merienda y la cena es con huevos. Es una sugerencia de la Asociación de Agricultores Santa Cruz. Te invitamos a formar parte de la familia Horizonte Agropecuario Bolivia suscribiéndote a nuestro canal de YouTube y las redes sociales. Solo debe darle me gusta y compartir con la campanita para recibir todas las notificaciones e información del sector agroproductivo a nivel nacional e internacional. Donde, solo aquí, en Horizonte Agropecuario, Bolivia. Recomendaciones UPL Pronutiva es un concepto exclusivo de UPL que se refiere a la sinergia de soluciones en protección con estimulación y nutrición por etapas fenológicas. Pronutiva ofrece mayor productividad a sus cultivos. El tratamiento de semillas es la impregnación de los productos de protección o bioestimulación sobre las semillas para protegerlas en contra de plagas y enfermedades y proveerla de mayor vigor y poder de emergencia. Pronutiva tratamiento de semillas Frigol, soya y garbanzo Vitavax 200 FF Fungicida de acción sistémica y protectante para el control de enfermedades de la semilla y del suelo en etapas tempranas. 2.5 litros por tonelada Masbiosime TS Bioestimulante de origen vegetal que promueve la emergencia y el vigor de las plantas en etapas tempranas 2 litros por tonelada Con el Pronutiva frijol, soya y garbanzo tratamiento de semillas de UPL usted logra mayor velocidad de emergencia mayor vigor de las plantas control de enfermedades y mayor rendimiento. Incrementa ya tu productividad con UPL Cámara Agropecuaria Industrial Así se llama la nueva institución creada en el departamento de Tarija con el aval de Confeagro habrán también grandes novedades mientras estén bien organizados les va a ir muy bien sin lugar a dudas para ello tienen el apoyo Confeagro y los agricultores productores tanto agropecuarios como industriales del departamento de Tarija Confeagro para nosotros es un orgullo un honor de que en un tiempo récord estemos aquí presentes trabajando por esta unidad del sector productivo de Bolivia donde la finalidad es colaborar la finalidad es comprometernos a seguir produciendo alimentos la finalidad es de que cada uno de nosotros los productores de cada uno de los departamentos y regiones nos entrelacemos nos comuniquemos más intercambiemos nuestra sabiduría nuestra cultura del trabajo de la misma formación cada región es fuerte Tarija con sus grandes bodegas vitivinícolas gran productor exportador de vino con grandes premios productor de leche de llama de fruta de hortaliza creo que tenemos que engrandecer ese trabajo demostrarlo a la población que lo consume y al país de que atrás de una bolsa de leche hay cientos o miles de productores trabajando con gran esfuerzo en fin creo que es el momento de que dignifiquemos y mostremos que hombres y mujeres trabajamos en una primera línea como productores y una segunda en una cadena en la industrialización para que llegue a todos los hogares bolivianos donde mostremos que Bolivia puede hacer todos los alimentos Bolivia tiene la capacidad para abastecer el consumo boliviano y para seguir produciendo para exportar ya lo dieron los datos el año pasado el sector agropecuario fue el primer exportador llegando a tener más de si no me equivoco es el 15% del producto interno bruto a nivel Bolivia y exportamos 3.200 millones con el 24% sobrepasando las exportaciones de hidrocarburos eso es un gran esfuerzo eso es digno de que la población conozca de que la población se enaltezca por nosotros los productores y toda esa cadena del sector agroindustrial y le podemos decir a los tres niveles de gobierno que podemos seguir produciendo más lo único que necesitamos son políticas claras seguridad jurídica el paquete tecnológico que le llamamos a nosotros ¿qué es ese paquete tecnológico? acceso al riego tecnificado por moteo por inundación por recolección del agua de lluvia ¿no es cierto? el acceso a las semillas mejorada y el acceso a mercado hacia afuera ese debe ser el trabajo del Estado no le pedimos de repente plata no le pedimos alguna otra cosa solamente seguridad jurídica acceso al mercado el paquete tecnológico para las semillas mejoradas riego mejoramiento en el suelo y nosotros como confiados como cámaras vamos a entrelazar vamos a capacitarnos más y el mensaje que le decimos es queremos producir con el desarrollo sostenible en la misma cantidad de tierra que lo venimos haciendo tenemos que cuidar nuestros bosques sin bosque no hay producción tenemos que cuidar nuestra agua sin agua no hay vida ni para nosotros y sin productores tampoco hay alimento entonces esto es una cadena que entre todos la tenemos que cuidar entre todos la tenemos que fortificar porque esa cadena ese emprendimiento que tenemos todas las regiones del país tenemos que ser buenos y eficientes en lo que sabemos hacer tenernos fe el trabajo de la nueva directiva tengan el compromiso como confiado como cabo de que va a ser estrecho va a ser enlazado cuando desean juntarnos cuando tengamos problemas en conjunto cuando querramos capacitarlos para transferirnos las tecnologías recientemente esa gente también está ingresando a la uva de la mesa porque de repente nos han enseñado los hermanos tarijeros y bueno no es cierto de repente también como dice Alberto tenemos que vender nuestras llamas alpacas de vicuña un poco más caras ¿y cómo se hace? con genética hay una área del orden la Sosebú en Bolivia que va a ayudar a que ellos tengan su genealogía no vendan su llama de repente en 2.500 pesos la vendamos en 4.000 o en 5.000 o que de repente también busquemos alguna llama que se produzca en el oriente pues bienvenido hay 3 millones de camélidos en Bolivia entonces fortalezcamos fortalezcamos no ayudemos no y colaboramos no creo que ese es el mensaje ese es el trabajo que viene haciendo con FEAGRO ese es el mensaje que viene acompañando la CAO con su programa de ecosistema de bienestar ¿y en qué consiste el ecosistema de bienestar? de ayudarnos entre todos de que mientras más más los que trabajen en el campo unidas nuestro trabajo va a ser más fuerte y si de repente puedo aprender algo de Tarija de La Paz de Santa Cruz pues bienvenido entre todos a ese gran trabajo del sector productivo ya lo muestran los números ya lo dejamos y ese es de aquí para adelante darnos el trabajo entre todos felicitar Fernando y Jaime por este gran emprendimiento tienen a la CAO tienen a FEAGRO a su lado para el apoyo que necesiten felicitar nuevamente y decirle de que nuevamente contento de estar en Tarija Llegó una solución sin comparación Wipeout 88 tus campos protegidos y tus cultivos chochos en el mercado es el más concentrado y en tu campo es el más formulado la más alta concentración con novedosa formulación el glifo granulado más poderoso del mercado Wipeout 88 y tus cultivos chochos Wipeout 88 y tus cultivos chochos Wipeout 88 para Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es una sugerencia de la Asociación de Agricultores Santa Cruz. La Asociación de Agropecuario Bolivia. La Asociación de Agropecuario Bolivia. También es importante el manejo que se viene realizando a través de los diferentes operarios, entre ellos el Departamento de Desarrollo Técnico Comercial, que van apoyando de forma permanente y paulatina al agricultor. Y esto es muy importante destacar. Personalizada, de forma personalizada. Y como les dijimos al inicio, tecnificación en el campo agrícola gracias a la empresa UPL. En este recorrido por la zona productiva, la zona este, tenemos el grado de conversar con el ingeniero Diego Boabá, la empresa UPL. Ingeniero, hoy nos encontramos en la colonia Menonita, Nueva Holanda, donde UPL está realizando diferentes tipos de disertaciones, conjuntos a sus distribuidores y agricultores de la región. Y lo más importante, tecnificar el campo a través del portafolio completo de UPL. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Erlan. Sí, bueno, aquí estamos aprovechando que, gracias a Dios, ya cayeron las lluvias. Tratando de mostrarles un poquito la experiencia que nosotros tenemos, las recomendaciones que nosotros podemos darles a ellos en cuanto a los manejos de UPL. Y, mira, además de ello, dentro del programa NPP, el tema de nutrición, además de ello, el tema de poder realizar un buen barbecho previo a iniciar la campaña, acompañado del Departamento de Desarrollo, del Departamento Técnico Comercial. Y esto también induce que el agricultor pueda aprovechar cada producto del portafolio de UPL. Asimismo, Erlan, nosotros tenemos productos bien marcados, que son nuestros productos estrellas, como el Lifeline. Estamos ingresando nuestro paquete de tratamiento de semillas también a partir de este año. Entonces, productos que van a marcar la diferencia, productos que se van a ver en campo, su rendimiento y su calidad. Eso es lo que vamos a tratar de mostrar el día de hoy en específico. Y también vamos a aprovechar ahí un poco para mostrar nuestras biosoluciones, nuestro NPP, que nosotros llamamos. Porque, bueno, inmediatamente luego de la siembra, se viene también ya, ellos tienen que ir viendo la nutrición foliar. Y UPL es líder a nivel mundial en ese tema, así que también estamos abordando esos temas. Recientemente se desarrolló también un tema de este tipo en la colonia Abertal, donde el agricultor pudo despejar dudas. Y este tipo de situaciones le ayuda al agricultor para poder subsanar previo ingreso a la campaña. Así es, nosotros hacemos, bueno, las charlas técnicas que sean un poco más dinámicas. Nos gusta también escuchar las experiencias que tienen ellos, las dudas, muchas veces los errores. Hay veces son minúsculos, ¿no? Y se pueden subsanar de ese modo, ¿no? Con pequeñas dudas, con pequeñas experiencias que ellos nos dan. Es una transmisión de información de lado a lado, ¿no? Nosotros también terminamos aprendiendo de ellos. Al final, al cabo, ellos son los agricultores. Ellos tienen una experiencia que nos ayuda a nosotros también a crecer, ¿no? Y, sobre otros temas, recientemente se han obtenido muy buenos resultados en la zona de los Valles Cruceños, en relación a Papa, a Pimentón, también en la zona norte. Muy buenos resultados en relación al portafolio de UPL. Y esto abre muchas expectativas para ustedes y el sector agroproductivo. Es correcto, Erlan. Hace poco hemos realizado la cosecha allá en los Valles, donde conseguimos resultados de una diferencia de más de 3.000 kilos, ¿no? Usando los productos UPL. Que esto se traduce en que si el productor invierte un poquito más en SNPP, su resultado y su ganancia se ve cuantificada, ¿no? En lo que ellos pueden llegar a cosechar. Además, en la zona norte termina la campaña, propiedad reconocida como El Triunfo, donde se utilizó también fitobolic, entre otros productos. Y esto ha marcado una gran distancia en resultados finales de campaña. Correcto. Ahí en El Triunfo hemos tenido un resultado muy, muy bueno, muy favorable, donde el cliente quedó muy satisfecho con lo que ha hecho fitobolic en su campo. Entonces, ahí hemos hecho un testimonial, donde el cliente nos cuenta también, ¿no? Cómo le ha ido y la experiencia gratificante y benéfica que le ha tenido usando este producto, ¿no? ¿Y las expectativas con la colonia Nueva Holanda para esta campaña? Bueno, esperamos que la colonia tenga una buena siembra, que resulte en una buena cosecha, ¿no? Nosotros como UPL vamos a estar acompañándolos en el paso a paso, tratando de ayudarlos con todas las soluciones, con todos los beneficios que nosotros tenemos, para que tengan una excelente cosecha. Bien, Miro, muchas gracias por la información, como siempre, muy importante. Y lo último, por favor, las recomendaciones para que el agricultor siga apostando por la tecnología de UPL, tecnificar los campos, que es lo más importante para poder llegar a buenos resultados. Bueno, pues los invito a todos a conocernos, a probar los productos de UPL. UPL a nivel mundial es calidad, UPL a nivel mundial es garantía. Muchas gracias. A vos. Recomendaciones UPL Pronutiva es un concepto exclusivo de UPL, que se refiere a la sinergia de soluciones en protección con estimulación y nutrición por etapas fenológicas. Pronutiva ofrece mayor productividad a sus cultivos. El tratamiento de semillas en la impregnación de los productos de protección o bioestimulación sobre las semillas para protegerlas en contra de plagas y enfermedades y proveerla de mayor vigor y poder de emergencia. Pronutiva tratamiento de semillas, frijol, soya y garbanzo. Vitavax 200FF, fungicida de acción sistémica y protectante para el control de enfermedades de la semilla y del suelo en etapas tempranas. 2.5 litros por tonelada. Mas BioCime TS, bioestimulante de origen vegetal que promueve la emergencia y el vigor de las plantas en etapas tempranas. 2 litros por tonelada. Con el Pronutiva frijol, soya y garbanzo tratamiento de semillas de UPL, usted logra mayor velocidad de emergencia, mayor vigor de las plantas, control de enfermedades y mayor rendimiento. Incrementa ya tu productividad con UPL. Llegó una solución sin comparación. Wipeout 88, tus campos protegidos y tus cultivos chochos. En el mercado es el más concentrado y en tu campo es el más formulado. La más alta concentración con novedosa formulación, el glifo granulado, más poderoso del mercado. Wipeout 88, y tus cultivos chochos. Wipeout 88, y tus cultivos chochos. Y llegó el momento que tanto esperamos. Queremos que seas parte de este nuevo camino con información del sector agroproductivo a nivel nacional e internacional. Para ello llega a ustedes la revista más completa con información de campo, tecnología y comercial para acompañarnos de forma interactiva con información de primer nivel adaptada a la necesidad de nuestros lectores con contenido de calidad, de forma digital y física. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete y recibe de manera gratuita mensualmente la revista de Horizonte Agropecuario Bolivia! Te invitamos a formar parte de la familia Horizonte Agropecuario Bolivia suscribiéndote a nuestro canal de YouTube y las redes sociales. Solo debe darle me gusta y compartir con la campanita para recibir todas las notificaciones información del sector agroproductivo a nivel nacional e internacional. donde, solo aquí, en Horizonte Agropecuario Bolivia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y este 2024 habrán también grandes novedades apoyando siempre al sector agrícola por parte del Grupo Empresarial DASA para que usted tome muy en cuenta Balance 2023 y Expectativas 2024. ¿Qué es el 2023? Y lo más importante, el apoyo al agricultor a través de tecnología. Ingeniero Julio César Daza, el trabajo que ustedes vienen realizando es muy loable, tomando en cuenta el apoyo que tiene el agricultor por parte de ustedes y ese crecimiento denotado este 2023. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días a todos tus seguidores, tu público. Bueno, Recauchotadora Potosí se ha marcado en un marco de expansión. Bueno, justamente lo que tú mencionabas, comenzamos con el tema de las sucursales, aperturándonos en el norte, Montero, San Pedro y también lo que viene a ser el lado este que es San Julián. Nuestra perspectiva siempre ha sido poder estar más cerca del productor, poder atenderlo de una manera más eficiente, más rápida. De esa manera es que Recauchotadora Potosí hizo el esfuerzo en poner las sucursales y ha dado sus frutos. Justamente los productores de cada zona que nosotros mencionamos, juntamente con las ferias que nosotros participamos cercanas a esa zona, es lo que está dando el fruto en que Recauchotadora Potosí pueda tener la mejor aceptación y pueda tener los productos y servicios adecuados que quieren los agricultores. Entonces, de esa manera Recauchotadora Potosí está empeñado en que pueda seguir la expansión, en que podamos seguir implementando mayores productos, mayores servicios, para poder cubrir las necesidades de los amigos productores. Y, además, que ustedes están en todo el eje troncal, Santa Cruz, Cochabamba, el Alto de la Paz, y justamente hicimos el viaje en la inauguración a la ciudad del Alto, donde nace una sucursal con muchas expectativas dentro de este departamento. Bueno, una de nuestras últimas sucursales es la sucursal de La Paz, que es solamente oficina, porque nuestra perspectiva también es tener planta en La Paz, planta productiva. Es la que ha dado el mayor realce, es el que ha dado el mayor rendimiento, se puede decir, entre las sucursales. Entonces, aún así, trabajando solamente con la oficina, con nuestros ejecutivos de venta, o con nuestros técnicos que están en La Paz, ellos hacen la parte de recolección, acopio de llantas, de servicio, y prácticamente lo mandan ya sea a Cochabamba, nuestra planta, y cuando requieren un servicio más grande, o en un caso, un servicio más dificultoso, lo mandan hasta Santa Cruz. Entonces, Recauchotadora Potosí hace la atención a nivel nacional en sus tres departamentos principales, como es La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. ¿Cómo toman ustedes, vamos a decir, económicamente, dentro de las perspectivas que tiene nuestro país, el sector agroindustrial, el sector agroproductivo, el hecho de que ustedes apoyan permanentemente al agricultor dentro de todo el país en su eje troncada? Bueno, Recauchotadora Potosí, dentro de su misión, está la parte de poder llegar a todas las necesidades, no solamente en el campo de la agricultura, sino de las industrias, de lo que viene a ser ganadería, de lo que viene a ser industria farmacéutica, industria de la construcción, industria gráfica. Entonces, Recauchotadora Potosí ha podido, como se dice, esquematizar un eje de atención en todos los rubros. Y para eso se ha podido implementar lo que viene a ser tecnología, maquinaria, se ha podido implementar y adicionar también capacitaciones a nuestro personal para que puedan ellos complementar toda la información basada a nuestro servicio. Entonces, por eso que Recauchotadora Potosí siempre está, como se dice, actualizándose tanto en tecnología, en lo que viene a ser innovación o maquinaria, para poder realizar un trabajo mayor eficiente. Y en muchos casos, trabajo o reconstrucciones o el tema de servicio, donde aquí en Bolivia seríamos los únicos que pudieran hacerlo. Ingeniero, nos vamos de los 0 grados de temperatura en la ciudad del Alto a los 43, 45 grados de temperatura del departamento del Beni, donde también ustedes participaron en la Expo Agro del Beni. Si bien las temperaturas muchas veces no acompañan por el tema de la visita al agricultor, pero ustedes mostraron fortaleza apoyando en esta zona. Sí, uno de los nichos de mercado que está repuntando, está floreciendo, es justamente el tema de Beni, de poderse ampliar lo que se dice, el horizonte agrario en esa zona, justamente por la inquietud de la mayoría de los productores, por la inquietud de los diferentes importadores de máquinas o diferentes importadores de insumos agrarios, es que también nosotros entramos en ese paquete como empresa de servicios, es un complemento. Entonces, Recauchotadora Potosí no pudo quedar indiferente y asumimos el reto también de poder estar presente, de poder mostrarnos como una alternativa hacia el tema de fabricación de piezas, recauchotaje de llantas, de lo que el sector agrícola demande en el departamento del Beni. Ingeniero, solo por mencionar el Día de Campo Agrícola de Caico, el Día Nacional del Trigo, la Expo Soya, Vida, Expo Cruz, Expo Agro del Beni, la FIPAS, entre otros eventos feriales, Sucre también, Cochabamba, que no nos vamos a olvidar, donde la Recauchotadora Potosí sienta presencia reconocida en todo el tema de servicios, productos, asesoramientos técnicos que ustedes están prestando permanentemente al agricultor. Mira, es un gran esfuerzo que hace la empresa Recauchotadora Potosí en poder tener asistencia en todos los eventos feriales importantes en cada sector. Entonces, debido a que Recauchotadora Potosí también tiene una diversidad de productos y servicios, entonces nosotros nos presentamos justamente para ver las oportunidades que se puedan dar presentándonos con nuestros productos y servicios y a lo cual también captando nuevos clientes o dando la información pertinente para que otras personas, otras industrias nos conozcan como una alternativa ante un producto importado o ante una alternativa de productos que puedan estar haciéndolo aquí en Bolivia. Entonces, por eso que Recauchotadora Potosí siempre va a estar presente en las ferias más importantes de Bolivia para poder mostrar los productos y servicios que ellos tienen para cubrir la necesidad de cada mercado. ¿Qué hace diferencia de la Recauchotadora Potosí con otras empresas del mismo rubro? Bueno, la gran diferencia, yo lo puedo connotar en los años de experiencia y de atención que ya tiene la empresa que son más de 45 años de estar en el rubro y sobre todo también la tecnología de maquinaria de punta que tenemos nosotros para poder satisfacer las necesidades en cuanto a los servicios que hacemos. Entonces, siempre implementando dentro de los servicios poder conseguir mayor variedad de, se puede decir, de diseños de trilla, de medidas de llantas que podamos nosotros estar Recauchotando o reparando o el tema de tecnología en el tema de moldeo por inyección, moldeo por compresión que tenemos, maquinaria, que son maquinarias de punta que, y de alto, de alta productividad que nosotros los ponemos a disposición del mercado, de todo el mercado en Bolivia. Además que personalmente usted ha asistido a estas capacitaciones técnicas con los agricultores, ¿qué es lo, cómo recibe el agricultor la tecnología que le han llevado ustedes a los campos, tomando en cuenta que se ha movido en diferentes zonas? Bueno, la información que nosotros siempre llevamos a los amigos agricultores justamente está enfocada a que nos tomen en cuenta como que fuéramos un aliado más para ellos. Nosotros nos enfocamos a que pueda tener un mejor rendimiento su llanta, a que pueda tener mayor tiempo de vida la llanta y como también los mejores cuidados en tema de presión, en tema de velocidad, en el tema de capacidad de carga que puede sufrir cada llanta. Entonces, toda esa información nosotros la reflejamos o se la mostramos a los productores para que ellos tomen en cuenta y puedan corregir posiblemente algunos errores que ellos hayan tenido y se haya deteriorado con mucha anticipación su neumático. Ya dando nosotros las recomendaciones, entonces los agricultores también toman en cuenta y ya se ve el rendimiento de sus llantas, el tiempo que ellos necesitan para trabajarla y posteriormente si ellos tienen alguna dificultad en algún tazón, algún reventón o el simple hecho de que ya está gastada, entonces también tienen con recauchutadora potencia una alternativa de poder reparar la llanta o recauchutarla. 2024, ¿qué se viene para este 2024? ¿Cuáles son esos objetivos que ustedes van marcando porque ya están anticipados este nuevo año? Bueno, 2024, un año de mucha expectativa. Sí, estamos nosotros implementando otras medidas más para recauchutar en el sistema de recauchutaje de llantas agrícolas. También estamos nosotros con el tema de fabricación de piezas de goma ya, pero de alta performance, pero también para, no solamente para el rubro del sector agrícola, sino para el rubro de alimenticio, farmacéutico, donde estamos como empresa haciendo el esfuerzo en la implementación de maquinarias como inyectoras de caucho, que van a poder hacer un trabajo más eficiente, más controlado, pero a la vez también vamos a poder obtener un producto de alto estándar, tanto de calidad y de rendimiento. Entonces, siempre estamos con la expectativa de poder innovar, de poder mostrar cada vez más productos y servicios que puedan entregar a nuestros clientes de una mejor forma y de un alto rendimiento. Muchas gracias, Nero. Gracias a ustedes y un gran saludo y para este 2024 desearles muchos éxitos. Llegó una solución sin comparación, Wife Out 88, tus campos protegidos y tus cultivos chochos. En el mercado es el más concentrado y en tu campo es el más formulado. La más alta concentración con novedosa formulación, el glifo granulado, más poderoso del mercado. Wife Out 88 y tus cultivos chochos. Wife Out 88 y tus cultivos chochos. Wife Out 88 y tus cultivos chochos. Te invitamos a formar parte de la familia Horizonte Agropecuario Bolivia suscribiéndote a nuestro canal de YouTube y las redes sociales. Solo debe darle me gusta y compartir con la campanita para recibir todas las notificaciones e información del sector agroproductivo a nivel nacional e internacional. donde, solo aquí, en Horizonte Agropecuario Bolivia. Y con esta información hemos llegado al final hoy de Horizonte Agropecuario Bolivia. Hoy, lunes 15 de enero, habrán grandes novedades en el transcurso de este año. Y una novedad que quiero mencionarles. Horizonte Agropecuario Bolivia ha realizado convenios de forma formal, valga la redundancia, para poder ampliar las plataformas digitales. Y para ello, trabajamos en Convenio Conjunto AgroSinergia, para que usted esté muy atento con toda la información de redacción escrita, que hoy también será ya un apoyo conjunto a Horizonte Agropecuario Bolivia, para poder ampliar los horizontes de la información para nuestro país, tanto a nivel nacional como internacional. Nos reencontramos el próximo día lunes. Lo dejamos también con muy buena información, con los datos del tiempo, y además de ello, como siempre, parte de nuestra plataforma a través de TikTok en este programa. Muchas gracias. Nos vemos el próximo día lunes. ¡Gracias! Titulares, hoy lunes 15 de enero del año 2024, iniciamos Horizonte Agropecuario Bolivia, con información del sector agroproductivo a nivel nacional e internacional. Anapo, informe sobre la campaña 2023 de invierno, sin haber expandido la frontera agrícola y expectativas para la campaña de verano 23-24. Rainbow, con acompañamiento directo con el portafolio de soluciones para los agricultores de las diferentes zonas agroproductivas de Bolivia. Confeagro, junto a los productores de Tarija, fundan la Cámara Agropecuaria e Industrial del Departamento Tarijeño. Tecnificación, con el portafolio de la empresa UPL, expuesto en la colonia Menonita, Nueva Holanda, con tratamientos de semilla y barbechos. Crecimiento, novedades que trajeron movimientos económicos en favor del agricultor, con esfuerzos en expansión comercial. Este atento, que enseguida iniciamos con la mejor información del sector agroproductivo a nivel nacional, donde, solo aquí, en Horizonte Agropecuario, Bolivia. Horizonte Agropecuario, es auspiciado por Rainbow, Recauchotadora Potosí, DBA Bolivia, UPL, Adubos, Radio Siempre Informando, Ecuanasha TV. Rec Happ까요 de la Iglesia de lamania Diabesco de la Iglesia de la Iglesia de AUTHORCE Itpal? Des contextos participanense de la Iglesia de la Iglesia en la Iglesia de la Iglesia de Nנamente, Gracias.